¿Cómo están amigos? Somos El Cachorro y su Ruta 57 para invitarlos a este próximo 2 de abril al estreno de Las Águilas Andan Solas. Las águilas andan solas, las urratas emparvadas. ¿A qué les digo quién soy? Mi nombre no dice nada. Soy el negrito de Brosbill, de aquella clicamentada.